En las costas de Guerrero, se registra el fenómeno mar de fondo que provoca un incremento en el oleaje. Señoritas son que eviten la zona de remolinos, como pueden ver, por eso ponemos las banderas rojas. Traten de caminar en la parte de arriba de esta playa, no se bajen tanto, ya que hay oleaje elevado y corrientes fuertes. Hilario es un guardavidas de la promotora de playas. Se encarga de dar las recomendaciones a los bañistas para evitar algún accidente. Si quieren tocar un poco el agua, busquen las partes más bajas, como es donde está la bandera de México, Papagayo, Playa Papagayo, o cerca de las roquitas, que también hay actividades de aquel lado. Pero aquí eviten esta zona de olas, zona de recomendaciones, por favor, sobre todo si no saben nadar muy bien. Maya y Sara son turistas provenientes del estado de Morelos. Dijeron que a pesar del oleaje fuerte de Acapulco, es hermoso. Peligroso. ¿Y le dieron recomendaciones de protección de las promotoras de playas? Pues, está bonito. Bueno, es que a mí me da mucho miedo las olas. Sí, que no nos metamos tan hondo. Sí, hay un fenómeno mar de fondo, por eso el alto oleaje. Sí. Pero, Nací, ¿qué te parece Acapulco? ¿Cómo lo ves? Pues, está muy bonito, la verdad. Me gusta mucho. A mí que sí me gusta el calor. Me gusta estar aquí. De acuerdo con las autoridades, el fenómeno de mar de fondo estará presente en Acapulco este fin de semana. Edwin Sarat, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.